Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Paisanos de la Unión Americana, de la República Mexicana, y todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y el mundo ispernoparlante que se encuentra regado por allá, por todo el globo terráqueo que tenemos. ¿Qué nos trae a este tintero? Y es nada más y nada menos que esta manta que ha causado revuelo. Donde un empresario, el que tenemos aquí del lado derecho, ya descubrimos quién mandó a hacer esa manta. Investigando por ahí, el analista político Hernán Gómez, entrevistó a este señor que llevaba esa manta, el cual se adjudicó que él la mandó a hacer. Pues ahora estamos viendo errores de ortografía, ahorita lo vamos a ver. Y la violenta, la manera violenta de escribir de este hombre, donde supuestamente se llamaba la marcha del silencio. De silencio no tenía nada. Era una marcha hipócrita, donde iban vestidos de blanco, supuestamente en paz, y con este tipo de argumentos. Y otros más, donde le deseaban la muerte a Andrés Manuel López Obrador. Pero entremos en materia para ir entendiendo un poco la situación. Aquí tenemos al empresario mueblero, el cual mandó a hacer esa nota tan... Esto que llamó la atención en esa manifestación del 5 de mayo. Empresario, el empresario, dijo que la gente que votó por López Obrador, sí tiene cerebro. Pero muy chiquito. Eso fue lo que dijo. Ahorita le vamos a presentar el video, donde Hernán Gómez lo cuestiona, y el señor tajantemente empieza a hablar de una manera tan peyorativa, tan discriminatoria, en contra de sus trabajadores que están en la industria mueblera con él. El video, empresario asegura que votantes de AMLO tienen la mentecita pequeña, así nacieron, dice él. Yo tengo un chingo de obreros, pobrecitos, tienen la mente así, pequeña, así nacieron. Dijo el empresario que participó en la marcha en contra de López Obrador. Realizaron la tarde de ayer en la Ciudad de México. El sujeto también criticó los programas sociales del gobierno federal, y dijo que las personas solo quieren que los mantengan. Pues bueno, esto es lo que este señor piensa. Creo que este señor no tiene el cerebro chiquito, lo tiene muy grande. Lo que te falta es meterle un poco de inteligencia a ese cerebro. Necesitas leer y necesitas entrar en cuestiones humanísticas. Que ya veo por lo que te expresas. Has de tratar muy feo a tu familia, a tu prójimo, y por supuesto, pues aquí vemos cómo te expresas de tus trabajadores. Has de saber mucho de cuestiones financieras. Has de ser bueno para hacer dinero. Porque más adelante nos va a explicar que él viene desde abajo, pero te seguiste quedando abajo, pero moralmente. Eres una persona rica, pobre, como dicen por ahí. Rica en dinero, pero pobre. Y en inteligencia en las cuestiones de valores humanos. El empresario de la construcción y la mueblería consideró que las personas que votaron por AMLO en las pasadas elecciones presidenciales no tienen cerebro evolucionado. Pues yo te quiero arreglar la plana. Creo que si no tuvieran el cerebro evolucionado, no pudieran trabajar contigo en la construcción. Perdón. Una persona en la cual tiene que elaborar en cuestiones de construcción debe saber de matemáticas. Debe saber de física. Empíricamente. Pero lo saben. Y saben tratar. Deben de tener ciertos valores. Ya que trabajan. Ya que trabajan en grupo. Deben de tener un sentido social. Para poderse ayudar los unos a los otros. Que es de la manera en que trabaja la gente de la construcción. Es imposible que una persona de la construcción no sepa trabajar en equipo. Ya que es muy necesario. Es muy necesario, vuelvo a repetir. Que sepan a usar muchas, muchas técnicas físicas y matemáticas. Por lo tanto, su cerebro sí está evolucionado. Y también los de la mueblería, pues también necesitan un cerebro evolucionado. Para poder construir ese tipo de productos los cuales te hacen rico a ti. Estos empleados a los cuales te refieres de esa manera, de un cerebro no evolucionado, de un cerebro chiquito, y que dices que así nacieron, estás muy equivocado. Si te refieres a un cerebro chiquito, si te refieres a un cerebro chiquito, porque no han hecho las cantidades de dinero que tú has hecho, porque así lo miden ustedes. Dime cuánto dinero tienes y te diré quién eres o de qué tamaño es tu cerebro. Bueno, tú estás demostrando que tu cerebro está también pequeño, si tú quieres nombrarlo así el de ellos, más pequeño que el de ellos. Porque ellos son los que te producen riqueza a ti, con su trabajo, con sus habilidades, y con su sabiduría, y con sus destrezas, y sus trabajadores, te han producido el dinero que tú tienes el día de hoy. Cada uno de ellos hace una labor la cual produce riqueza, y esa riqueza es la que tú aglutinas. Así que agradecido deberías de estar, y debes de tener un poquito más de conocimiento. Te invito a volver a la secundaria, donde tu servidor participa, para darte unas clasescitas ahí, de moral, para darte unas clasescitas de valores, de ética, y por supuesto, algunas clases de matemáticas, de física, y de español, que necesitas mucho, porque también tu manta está muy mal redactada. Y ahorita vamos a ver los errores de ortografía, los cuales tienes, y ahí bastamos viendo a ver quiénes pues es el que tiene el cerebro. Si así coloquialmente le llamas tú chiquito, lo demostraste tú. Pero vamos a verlo más abajo. La declaración del individuo fue obtenida por el analista político Hernán Gómez Bruera, durante la denominada marcha del silencio en contra de Obrador. A través de su cuenta de Twitter, a través de su cuenta de Twitter, el también columnista que escribe ahí, el gran Hernán Gómez, en medios nacionales, asistió a la marcha y conversó con el empresario que había creado la manta. Esta manta. Ahora sí vamos a analizarla, amigos, que yo ya la puse en Twitter ahí, cómo se debe de escribir correctamente. Correctamente. Peje. Tres puntos. Eso sí está bien escrito. Los que tenemos cerebro, no votamos por ti. No te burles. Somos millones de mexicanos. No te burles. Lleva signos de admiración al principio y al final. No lleva interrogación, ya que no es una pregunta al presidente. Es una afirmación para que el presidente no se burle. Y tú lo estás poniendo con una interrogación. O sea, no sabes usar los signos. Los que no tenemos cerebro, significa que hay personas con cerebro o sin cerebro. Y ya te demostró ahorita que todos tienen cerebro. Todos tienen grados de inteligencia. Tantos obreros tienen grados de inteligencia, tienen habilidades, destrezas, ya te los nombré, las cuales tú no tienes. Ellos son más inteligentes para eso. Y tú eres muy inteligente para poder explotarlos a ellos y así tener tú la aglutinación de riqueza, la cual posees en dinero. Porque riqueza moral, riqueza de valores, riqueza humanística, creo que de esa, pues tú solo estás escupiendo para arriba. Te estás diciendo de cerebro pequeño. Y luego todavía la fotografía que mandas poner es un truco ahí poniendo a un Andrés Manuel López Obrador afeminado. Que esa es tu marcha del silencio, tu marcha pacífica. El único que vemos ahí es una violencia brutal en contra de los mexicanos y no nada más eso. Es una violencia total ante la lengua española también. Y ahí está lo que puso Hernán Gómez. Luego de acercarse a preguntar de quién era el autor de esa manta, Gómez Bruera sostuvo una plática con el empresario al ser cuestionado del origen de la manta. Pero qué le parece, si yo ya no le explico qué tanto dijo, si mejor escuchamos qué dijo este nefasto señor. Qué le parece, vamos a darle a la manta. La manta dice, pues que tenemos cerebro, no votamos por él. El mensaje implícito no es que la gente que votó por él no tiene cerebro. Eso es un poco lo que dice. No, sí tiene cerebro, muy chiquito. Chiquito. Él es el creador del eslogan. A ver, explícame el eslogan. Ah, me explicas el eslogan. Es chiquito. Es chiquito. ¿Tienen, o sea, la gente que votó por él no tiene un cerebro más chiquito? Soy empresario, soy empresario. Ah, ¿de qué sexo? Soy empresario de la construcción y de la mobilería. Sí, sí, sí. Y tengo inmobiliarios también. Vivo muy bien, Benito. Ahí nadie me ayudó, ni cinco centavos. Vengo desde abajo, me para aventurero, vengo desde abajo y lo hago, permítame, voy a hacer una cosa. ¿Tú dirías que la gente que votó por él no tiene el cerebro más chiquito? Lo tiene, pero no muy, no, no muy, este... No, me parece una tesis súper interesante. Yo tengo un chingo desde, desde obreros. Pobrecitos, la verdad, así en la mentecita, así. Así son, así nacían. Pero yo también nací en la pobreza. Sí. Yo también nací en la pobreza. Y tuve días, todos días en que no comimos nada. Nada, cuando había un chiquito 10 años. Oye, pero ¿tú sí crees que como los obreros tienen el cerebro más pequeño? Hay unos... No, 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 es que este desgraciado, abusa de todos. Este es un infeliz. Sí, sí, sí. Yo solo le digo sujeto, cabrón, eh. Tengo unos putos huevos, pero bien puestos. Sí. Y vale madre, así la picha. Tengo 71 años, cabrón. Sí. Vale madre, ese cabrón, abusivo a todos, le digo a todos, a todos, a todos, a todos. Le voy a dar dos mil quinientos pesos a todos, a todos, a todos. Y también le voy a dar a los viejitos, a todos les voy a dar. ¿Se te hace mal darle dinero a los pobres? No, no es que darle dinero a los pobres. Es que no es dar dinero, es enseñarlos a trabajar. Si reciben tantos programas sociales, no van a trabajar, es lo que tú crees, digamos. Exactamente. Se van a... Tener quien los mantenga. Les gusta que los mantengan. Les gusta, no, 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 es chico, mira. El cerebro es como el músculo, como este. Si lo estás ejercitando, se fortalece. Esa gente no ejercita su cerebro. Eso es lo que quiero ayudar a entender. El cerebro no tiene cerebro ejercitado, no tiene el cerebro evolucionado. Lo tiene huevonamente, de su vida ha pasado huevonamente. La verdad yo sigo temporal, pero tú crees que igual es porque no ejercito tanto el cerebro. Bueno, es estupendo. A ver, espérame. No digo, te lo cuento porque igual me equivoqué, pero te lo estoy contando aquí entre nosotros. Tú votaste porque posiblemente sería un cambio. Y bueno, ya lo escuchó usted aquí al señor, donde dice que, pues, el empresario también dice que, de una manera denostativa, usa malas palabras, palabras altisonantes. Entonces, todo parece indicar que la ignorancia lo tiene aprisionado a este señor. Ese cabrón de López Obrador abusivo dijo a todos, a todos los jóvenes que les voy a dar mil quinientos pesos a todos y también a los viejitos, a todos les voy a dar, dijo también en la plática que tuvo con Hernán Gómez. Ayer, cientos de personas vestidas de blanco salieron a manifestarse en las calles de Querétaro, Sonora, Yucatán, Puebla y Ciudad de México, en la capital del país. El punto de salida fue el ángel de la independencia y la manifestación llegó al monumento de la revolución. Vamos a escuchar un poquito más del extracto de, bueno, este no es la parte de donde Hernán Gómez nos presenta esta entrevista. A ver, aquí ya la tenemos mejor, un poquito más grande, vamos a escucharla, porque ya estaba muy corta la entrevista. Y de la movilidad. Sí, sí, sí. Se cabrón abusivo a todos, le dijo a todos, 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 le voy a dar mil quinientos. El cerebro es como el músculo, como este. Bueno, todo eso ya lo vimos. Si lo estás ejercitando, se fortalece. Esa gente no ejercita sus... déjenme busco a ver si esta es la parte no, ya es la parte que es pero bueno, este es el tamaño de las personas que acudieron a esta mega marcha así le llamo porque así le nombraron ellos la mega marcha, se fijó usted que detrás de la manta había un vacío de más de una cuadra más de 100 metros de distancia con lo cual ellos iban lentamente dejando huecos para que la marcha se viera más larga a través de fotografías truqueadas donde después los juntaban bueno amigo de Conexión Online usted se mantiene muy bien informado esta es la calaña de las personas que fueron a esa marcha, yo les platicaba ya el día de ayer que muchas de las personas y muchas me refiero creo que más de la mitad de las que andaban ahí, carecen de un grado de inteligencia humanística en la cual están despegados de una sociedad la cual no conocen lo cual este señor nos da el ejemplo que no conoce a sus empleados que no conoce el valor tan grande que tienen ellos y que a través de la explotación seguramente este señor los explota con pagos irrisorios semanales o diarios que tienen este tipo este tipo de empresarios les han generado una riqueza inmensa y en vez de estar agradecidos con su gente que lo ayuda a tener esas comodidades las cuales él posee de en vez de estar repito de tener ese agradecimiento hacia con ellos y en vez de estarse burlando a través de este tipo de mantas lo único que nos anuncia este señor es que su ignorancia su ignorancia lo ha llevado a producir este libro este tipo de textos violentos y con faltas con errores de ortografías y con una imagen donde se burla del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador donde lo pone de una manera afeminado y donde también no cumple el objetivo de su marcha ya que su marcha iban todos de blanco porque era una marcha por la paz era una marcha del silencio en protesta por las políticas de Andrés Manuel López Obrador que van contrarias a sus intereses se vale se vale lo que no se vale es crear más violencia si ustedes argumentan que Andrés los violenta los polariza a través de todas esas mañaneras pues ustedes deberían de que con el ejemplo como pues debería de comportarse la sociedad y lo único que hacen ustedes es anunciar su ardidez y su no comprensión de que las cosas ya cambiaron bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador todo parece indicar que estos señores necesitan ir a unos grupos de autoayuda a tomar terapias para que les pueda salir de su cerebro ahora si todas esas medidas corruptas las cuales han ejercido por todos los años que no es fácil quitarse esa adicción de tomar lo que no es suyo eso se llama cleptomanía y eso tienen que acudir a esos grupos de autoayuda donde deberían de crear esos llamados corruptos anónimos sería para ellos estos cleptócratas los cuales acaban de salir de la tercera transformación que por ejemplo Enrique Peña Nieto Nuño Ochoa Reza ese tipo de este curibreña el se me olvida el Videgaray todos estos señores salieron del ITAM y por lo tanto lo único que les enseñaron a estos tecnócratas robarse y llevarse lo que no era de ellos y por lo tanto se ganaron el mote de cleptócratas este es el mote perfecto para estas personas y los ignorantes empresarios como este señor del ramo mueblera y de la construcción no entiende ni a la gente que lo hace vivir en un área de confort excelente desgraciadamente esta es la clase mucha de la clase empresarial que tenemos hoy en día y es por eso que no entienden lo que Andrés dice en cada uno de sus discursos por las mañanas no existe la capacidad para entender a nuestro señor presidente hermano de Conexión Online yo sé que usted si está muy bien enterado que usted si tiene esa capacidad neuronal para entender que ese México debe de cambiar Conexión Online lo mantiene muy bien informado no se le olvide suscribirse apretarle donde está la campanita para que le lleguen todos y cada uno de los videos de este portal se mantiene usted muy bien informado no se le olvide vernos en el próximo video nos vemos hasta la próxima y amigos como siempre vámonos riendo no se le olvide no se le olvide